La comunidad del corregimiento La Danta le reclama a la industria asentada en este territorio por el mal estado de la malla vial. El paso constante de vehículos con hasta 35 toneladas de piedra extraída de la zona tiene atravesando por una incómoda situación a los habitantes del corregimiento de La Danta, en Sonzón. Según ellos, desde hace aproximadamente dos años, las empresas asentadas en el territorio no cumplen con los compromisos adquiridos frente al mantenimiento de la malla vial. Tal es la situación y el mal estado de las vías del corregimiento debido al constante paso de bolquetas cargadas de piedra caliza, y tal es la falta de compromiso de las empresas que trabajan con tal material que los grandes huecos formados en el pavimento sirvieron como macetas para que la comunidad plantara matas de plátano como forma de protesta. La protesta, que estuvo dirigida a empresas como Calpra, Calco, Microminerales, Cantecal, Cemix, entre otras, esperan tener frutos y que en el lapso de una semana inician las obras de mantenimiento a la malla vial. Cabe mencionar que hace menos de un año se presentó una situación similar que durante cuatro días mantuvo suspendido el tránsito de vehículos de carga pesada por el corregimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!